Y te quiero comer, cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le da prestado Se pone ese pantalón, que le queda todo pegado Entonces la quiere comer, y ninguno la ha catao Yo me la como dos veces, porque como a lo callao Dime que lo que es, tú brillas con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabe que mi flow está más pegado que la habana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena, pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo, pero esa niña es preciosa Y dime, mami, que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle, porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo, así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y están pendientes a lo mío Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y están pendientes a lo mío Mami, dime que vamos a hacer Mami, 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 mami ¡Suscríbete al canal! Mouth full of gum In the driveway My friends aren't far In the back of my car They lay their bodies Where's my mind? Where's my mind? They'll be pretty soon Looking through my room For the money And biting my nails I'm too young to go to jail It's kind of funny My friends aren't far In the back of my car Where's my mind? Where's my mind? I'm too young I'm too young I don't have any interest I don't have any interest I don't have any interest I'm too young I do not feel happy I'm too young I don't know how to feel I think he's just a dream ¡Suscríbete al canal! 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 i know exactly what you're all about what you're all about what you're all about what you're serious what you're all about this is what you're all about haha nice ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! I see this world in my mind Never been so clear inside of my soul Got dreams in my sights Take control of my life Dead until I do this on my own Been searching for so long For a place to call my own Trying to find somewhere that I belong Empty inside of me So lost and so free I need to find somewhere Somewhere that I belong Somewhere that I belong Somewhere that I belong Somewhere that I belong And I hope that when you hear this And you found yourself in the same shit Just know that you're never alone Cause there's no shame in letting go Cutting ties with one you know Redefine a new horizon for yourself Cause you know that I've been Searching for so long For a place to call my own Trying to find somewhere that I belong Empty inside of me So lost and so free I need to find somewhere I need to find somewhere Somewhere that I belong Somewhere that I belong Somewhere that I belong ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!